Igual que yo y muchas personas, queremos saber qué está sucediendo con tu vida ahora mismo. Bueno, pues yo estoy aquí en Puerto Rico, de viaje de novios. ¿Qué estabas haciendo cuando dejaste la pandilla y qué empezaste a hacer desde entonces? Bueno, pues cuando la pandilla acabó, yo estuve cantando, seguía cantando con un grupo de amigos, pero no ya como una forma profesional, sino por diversión y haciendo cosas nuevas y componiendo y cosas así. Y luego, bueno, eso ya pasó y ahora mismo estoy trabajando en una empresa de importación. ¿Qué está sucediendo con el resto de la pandilla? Bueno, pues con el resto de la pandilla, vamos, seguimos haciendo contacto entre todos. Lo que pasa es que, por ejemplo, con Javi y con Rubén, pues por la distancia, porque ellos viven en Salamanca, y eso está muy apartado de Madrid, pues tenemos menos contacto. Pero vamos, ellos están estudiando medicina, bueno, acaban este año ya medicina. Blanca está estudiando veterinaria. Y Gaby, pues Gaby está estudiando, no sé qué está estudiando, pero vamos, está dedicando al cine y el teatro. O sea, él sigue con la cosa del cine y teatro. Feliz canciones, junto al mar.